Las rupturas sentimentales pueden ser experiencias dolorosas y desafiantes en la vida de cualquier persona. Cuando una relación llega a su fin, es natural sentir una gran tristeza, confusión y hasta desesperanza. Sin embargo, es importante recordar que el mundo no se acaba por una ruptura sentimental. A partir de ahora, te brindaré orientación sobre cómo afrontar y superar una separación y cómo transformarla en una oportunidad para el crecimiento personal. Considera los siguientes aspectos. 1. Permítete sentir y procesar tus emociones. Es normal experimentar una amplia gama de emociones después de una ruptura, como tristeza, enojo, frustración y confusión. Permítete sentir estas emociones y no las reprimas. Llorar, hablar con amigos cercanos o escribir en un diario son formas saludables de procesar tus sentimientos y comenzar el proceso de curación emocional. 2. Acepta la realidad y reconoce los aprendizajes. Acepta que la relación ha llegado a su fin y comprende que la separación puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Reflexiona sobre los aspectos positivos y negativos de la relación y piensa las lecciones que has aprendido. Estos aprendizajes te ayudarán a evolucionar y a tomar decisiones más informadas en futuras relaciones. 3. Establece límites y evita el contacto excesivo. Durante el proceso de duelo, es importante establecer límites y darte espacio para sanar. Evita contacto excesivo con tu expareja, al menos durante un tiempo, para permitirte reconstruirte emocionalmente. Esto no significa que debas cortar todo contacto de inmediato, pero establecer límites claros te ayudará a centrarte en ti mismo y en tu propio bienestar. 4. Busca apoyo en tus seres queridos. No enfrentes la ruptura solo. Busca el apoyo de amigos cercanos y familiares que pueden escucharte y brindarte consuelo. Comparte tus sentimientos y preocupaciones con personas de confianza, que te brinden un espacio seguro para expresarte. El apoyo social puede ser clave en el proceso de recuperación emocional. 5. Cuida de ti mismo. Durante este momento difícil, es fundamental cuidar de tu bienestar físico, mental y emocional. Priorice el autocuidado practicando actividades que te hagan sentir bien, como hacer ejercicio, comer saludablemente, descansar lo suficiente y participar en pasatiempos que disfrutes. El cuidado personal te ayudará a fortalecerte y encontrar equilibrio en medio de la adversidad. 6. Aprovecha la oportunidad de crecimiento personal. Una ruptura sentimental puede ser una oportunidad para reconstruirte y descubrir más sobre ti mismo. Utiliza este tiempo para explorar tus intereses, metas y pasiones. Aprovecha la oportunidad de aprender más sobre quién eres como individuo y trabajar en tu crecimiento personal. Participa en actividades que te desafíen y te hagan crecer como persona. 7. Busca ayuda profesional si es necesario. Si sientes que no puedes superar la ruptura por tu cuenta o si experimentas una profunda tristeza o dificultad para seguir adelante, considera buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero especializado en relaciones puede brindarte el apoyo y las herramientas necesarias para procesar tus emociones y reconstruir tu vida de manera saludable. Recuerda, una separación no define tu valía ni tu capacidad para amar y ser amado. El futuro está lleno de nuevas posibilidades y oportunidades para encontrar la felicidad y el amor verdadero. Teoría del apego. La teoría del apego es un marco psicológico que explora cómo los vínculos emocionales tempranos influyen en nuestras relaciones adultas. Comprender esta teoría puede ser de gran ayuda para los hombres que cortejan a una mujer, así como lidiar con las rupturas amorosas. En este apartado exploraremos la teoría del apego y cómo interpretarla en el contexto de las relaciones románticas y las rupturas. La teoría del apego postula que los seres humanos tienen una necesidad innata de formar vínculos emocionales seguros con los demás. Estos se desarrollan en la infancia a través de las interacciones con los cuidadores principales, como los padres. Según esta teoría, los individuos desarrollan diferentes estilos de apego que influyen en la forma en que interactúan en las relaciones adultas.